Bueno, hola amigos, aquí estamos para presentarles uno de los últimos accesorios de Playstation 3, que es el Playstation Move. Bueno, el Playstation Move es los famosos juegos con sensor de movimiento, lo cual acá en Argentina podemos conseguir unos combos, por ejemplo yo conseguí este juego. Viene el juego, viene el mando, como pueden ver, y la camarita, la camarita, a ver si la podemos enfocar, que es esa, que esa es la camarita que detecta el mando. Bueno, este es el mando, el mando que trae, como pueden ver, si se distingue, trae unos botones. Este es el PS, este vendría a ser como un Start, por decirlo para seleccionar, botón seleccionador. Tenemos los cuatro botones típicos de Playstation, el X, el cuadrado, el triángulo y el círculo. Por acá tenemos un gatillo, Select y Start. Bueno, este vendría a ser el mando, en este combo venía uno, puede haber dos. Pero, bueno, ahora para, vamos a probarlo eso, yo voy a poner el juego, que es el que trae, el que trae el combo, que está muy entretenido porque son varios juegos de deporte. Vamos a acomodar un poquito la cámara, para que se distinga mejor. Bueno, vamos a seleccionar el juego. Bueno, acá como verán, nos dan una advertencia de estar alejado de objetos que se pueden golpear, cuando hagamos los movimientos. En sí es, es muy preciso, es muy parecido a los movimientos. Movimientos que se hacen con la mano, los detecta muy bien y son muy, muy parecidos. No hay nada, consultas, precauciones, que tenemos que tomar para iniciar el juego. Bueno, acá lo que nos pide es la calibración del mando. Tenemos que apuntar hacia la cámara, apretar el gatillo y el botón seleccionador. Y como verán, ahí no tomo. Y el mando se prende esta luz. Se le prende una luz al mando, que es la luz que en realidad detecta la cámara. Bueno, en este juego, en este CD, nos trae varios juegos. Tenemos ping pong, bochas, volei, arco y flecha, gladiadores y frisbee. Bueno, como para mostrarles, como para que vean cómo funciona, ahora ve, ya manejamos todo con el mando. Ve, apuntamos y vamos seleccionando. Vamos a poner, a ver, uno rápido, el de las bochas. Seleccionamos el botón seleccionador. Podemos jugar, como verán, día uno, día varios, pero ya necesitamos varios mandos. Vamos a ponerle uno. La copa de bronce, que es lo más fácil. Y cualquier partido seleccionamos. Acá nos pide que elijamos con qué mano vamos a jugar. Vamos a poner acá a la derecha. Acá elegimos el jugador. El contrincante. Y esperamos y nos dan unas enseñanzas. Para que podamos aprender a usarlo más rápido. Bueno, acá nos pide. Tomemos una posición y presionamos los botones, todo para calibrar. Tenemos que hacer lo mismo que nos hace la imagen y presionamos el botón. Como verán, la gráfica es bastante buena. Se ve bastante real. Ahí en el comienzo jugando el contrincante, tira el bochin, famoso bochin. Y comienza lanzando. Bueno, el juego ya, para los que lo conocen, es el que logra acercar las bochas más hacia el bochin. Bueno, como verán, pueden ver, a ver si lo puedo enfocar con el gatillo. Vamos a agarrar la bocha. Los movimientos son muy, muy parecidos. Muy parecidos a los que hacen. Entonces hacemos el movimiento para adelante y soltamos la bocha. Bueno, ahí me quedé medio corto. Vamos de nuevo. Tiramos, bote. Bueno, ahí nos pasamos un poquito. Pero es bastante entretenido. Y es muy lindo porque lo pueden jugar grandes, chicos. Es muy familiar. Es muy, muy entretenido el play mode. Así que, bueno, por ahora, por ahora vamos a hacer este video. El próximo video que vamos a hacer, vamos a ver los otros juegos que quedan. Y más adelante, si les gusta o no, vamos a empezar a hacer videos, análisis de los juegos de Playstation. Los que vayan saliendo, los que vayamos viendo. Vamos a analizarlos y les voy a dar un puntaje aproximado de lo que a mí me parece lo que hacen los juegos. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy el Focotoco Moco. Y suscríbanse, no opinen, pregunten. Y pronto les voy a estar contestando todas sus preguntas, todas sus dudas. Y vamos a hacer lo posible. Espero que les haya gustado. Y muchas gracias.